¿Cómo te crees? Vale, pocos segundos Pocos, ¿no? Cada vez Repite 18 metros de cuerda Roger 3 segundos para llegar Pum, y todos muertos Estoy nervioso Que me tiro misiles a mí mismo No te acerques más que lo verán Ya nos abre un fuego Chiu, chiu Nos nos vamos a pegar Preparado Dos bajando En tierra En la rueda ratón Fast, trope Si ¿Quién baja ahora? El 4 Yo en el 3 ¿Bajo yo? En el 3, en el 3 En el 5 bajando 6 bajando 6 abajo 6 abajo 6 Estaba dando a lo de la lorca ¿Yo? ¿Pero no hay estudias? Sí No pone nada Adiós Rueda de ratón Fast, trope Creo que todo el mundo ya está bajo Ahí está hasta la cuerda No nos va a quedar Ok, ahí está Mírate Venga tío Venga tío No te vas No te vayamos Churro Dime Chotea Luego para subir no nos falta la cuerda No nos seguiremos con la cuerda Vale, los demás agachados Vaya millón de información A que nos diga que hay Black Hawk al grupo de tierra, adelante Adelante Black Hawk Vamos a coger un helicóptero de apoyo y vamos a dar soporte Ok, recibido Churro, churro, ¿qué ves? No se ve nada Chicos, formamos una compacta Vale, veo un tanque Usted mete cuatro Y todo está deslumbrado Cada uno en su posición ¿A alguien se le ha ocurrido la genialidad de tuya De pillar cargas? Sí, es negativo, lo llevo Adelántame, Jorvi Tú eres el tras, ¿verdad? Jorvi, ¿me has copiado? Sí, sí, tres Ok Siete enemigos sin blanco Como poco Chicos, despacio Vale, un med P2 Y ahí la artillería era Kavisky Poder ¿Alguna vez que el equipo de tierra ha soldado la artillería? Con una radio grande se puede Pero no tenemos radio grande No Bueno, ¿tú tienes algo más aparte de este? El Javelin y ya está El Javelin ¿Cuántos vehículos has comprado? El B2 es de comando Tampoco tiene Sí, un MATQ, ¿no? Sí Vale A ver Ok Vale, ¿cuántos vehículos has visto? El Churro ¿Dos? ¿Cuál es el más peligroso? El tanque ¿Este hay parado? Pues venga Apartados de la espalda de Churro Después, cuando haya abierto fuego Vamos a avanzar hacia las rocas que tenemos A 140 grados ¿Las veis? Iré yo primero Quitados de la espalda de Churro Avanzamos a sprint Sin parar Cuando tú digas Cuando tengas... Vamos, estás listo, dispara Vamos No vayáis muy juntos Separados Sí ¿Habéis reto el tanque, eh? Bueno, el tanque está entero todavía Churro, ¿te ha caído? Le ha dado Vale, recorramos aliento ¿Estamos dos en posición? Me falta Sánchez aquí delante Voy Ya estoy aquí Vale Hay varios grupos de ropa aquí enfrente nuestra Vamos a repartirnos Del 1 al 5 Por las rocas de la izquierda Del 6 al 10 Por la derecha Escucho un helicóptero El helicóptero será Kansky ¿Vale? ¿Entendido? Ok, ok Vámonos Venga, vamos, vamos Seguimos, seguimos, no vale Venga, vamos ¿Vale? ¿No hay que disparar a nadie? ¡Muy bien, señor! ¿Quién dispara ahí? Seguid, seguid, no pareis Antiaéreo, hay un gasquete Cuidado, no crucéis Perdón, bugue A ver, por los Hellfire que estamos probando Kavisky, tenemos un antiaéreo aquí en la zona, cuidado Sí, ya hemos disparado antes ¡Tirad humo! ¡Tirad humo! No os quedéis todos mirando de herido, ¡tirad humo! ¡Médico! Voy Vienen... ¡Pero llevo la ropa! Te curo, te curo, sigue, ¡ray! Viene un vehículo, puede ser Viene un vehículo, puede ser No veo a nadie. El vehículo se va a hacer la derecha. Ese vehículo no nos puede disparar a nosotros. Es anti-aerro solamente. Venga, corremos hasta el muro, ¿de acuerdo? Ok. Oye, ¿dónde estáis? Estamos entrando en la mina esta. Todavía no ha visto a nadie. Si el tanque se cae allá debajo, lo muestro. Está inutilizado, eh. ¿Hay algún médico? Sí, si. Afirmativo. Ha caído, ha caído. Detrás de la roca atendiendo a Sánchez. Ok, venga. Arriba hay uno, arriba hay uno. Vale, en el bosque. Estamos cayendo, estamos cayendo. ¡Jajadlo! Aquí arriba hay uno Creo que ha caído Vale, enfrente se ha cruzado uno Cuidado, Bill Paul está ¿Este quién es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Quieto, quieto! ¿Quién es? Es de los monstruos Cuidado, cuidado Cállate churro, quédate churro ¿Mayón? ¿Dónde anda? Estoy dentro de la nave, tenemos otro abatido Me estoy deteniendo Vente Churro, tío Perdona, ¿eh? Está puesto nervioso, ¿eh? Irra, ¿estás por aquí? De camino, yo estoy llegando a la nave Vale Tenemos... Tres heridos con... Yo soy herido leve Le pongo penefrina Ok, entonces churro ya... Yo estoy atendiendo a Bill Paul, le estoy metiendo chute de penefrina Y si me puedes echar vista a favor Sí El churro me dice que ya está No tengo nada más, eh... Vale, vale Tendrás que finiquitar a... A churro A churro Ok A ver, ¿quién está operativo? Yo... El médico está operativo y preocupado May, Robledo A ver... Vámonos Y el Ford necesita vendaje Bueno... Yo no he visto a nadie todavía A lo mejor no vamos a poder andar A ver... Venga Tenemos que limpiar esto Jeje, voy bien Pero... Pero necesitas atención médica, eh Que te mire ahora Isra En un momento Vale Eh, Isra, ¿yo estoy bien ya? Eh, sí, solo te hacía falta de morfina Si quieres ahora te examino otra vez Te ayudo con este Viene un coche ahí No estoy con los primeros auxilios Pero no nos puede disparar Sí, tío Alguien tiene cargas Llevamos una hora No volcadetas por ahí Si quieres dispararle al conductor Si Pues lo he visto Si es que estaba inutilizado Vale No sé si viene pa' acá ¿Qué hace? ¿Está borracho, eh? A la rueda ¿Dónde está? Recargando Creo que... Creo que hay un tango ahí delante Aunque estamos parando con el teclado Se habrá quedado suelo, ¿no? Sí, es santo Ni se pincha, siquiera Joder, macho Venga, hay que dejarlo, que dejarlo ¿De quién es el fogado ametrallado? Te vas a quedar solo, macho. ¿Alguien más necesita ayuda médica? ¿Quién lleva carga? ¿Quién más lleva? Ingeniero aquí. Ya lo llevo. ¿Alguien sabe lo que tenemos que hacer? Ojo, poño amarillo. Déjame enterar adelante. ¿Dónde las colocas? Ya es lo que vemos nosotros, ya vemos aquí. Permiso. Algo es que loco. Seguimos. Seguimos. ¿Quién es? ¿Quién es? Dime. Te pillo las cajas de munición, ¿vale? Que ya las puedo cargar. Vale, vale. Bien. Bien, a ver como es esta mierda, y rock shack, y te pillo la cintita, esta la pongo en la motilita, y pillo esta otra, vale, de puta madre, gracias tío, de nada. A ver un segundo, Giorgio, a ver si, que todo el mundo se aleje de los containers, ok, estas bien, que oigo alguien que es, que no se quien es, alejaros, alejaros, todo el mundo que se aleje de el humo azul. Oigo coche, viene vehículo. 3, 2, 1. Bueno. Está aquí el vehículo, no lo voy a hacer quemando. ¿Le he metido al vehículo? Dale tío, matalo ya. Lleva la ventanilla, adentro, dale al conductor. Es mejor quitarlo, porque si viene Kavinsky con un helicóptero, lo derriba, quitarlo de detrás. Espérate, le meto yo un... ¿es nuevo? ¿Y si le meto yo con el tag 50? Oye. ¿Que ha sido eso? ¿Eso lo he cargado? Joder, nuevo. ¿No? Si. Sigue andando. ¿Que es inmortal esa mierda o que? Era, era. Ya. Tírale Giorgio, no te quedes con la gana. Venga va. Uy. Cuidado. No lo tengo ni recargado, venga va. Cuidado atrás. Ya le ha roto las ruedas. Dale, dale Giorgio. No se me carga el misil, ¿a que no he cogido el misil que es de esto? No puede ser. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Ya nada, ya nada. Toma, toma, espera. Toma. Mátalo con tu pistola. Te lo tira aquí. Te lo tira aquí en el suelo, ¿vale? Vale. Ten cuidado a ver si explota, déjalo con cuidado. Pajaro a persona de tierra, adelante. Ok, te esperamos en la misma base donde estaban los enemigos. Recibido. No se si cabríamos todos. ¿Qué? ¿Esto es un litre? No, ya vamos a pegarle a otro. No, no fue. Pero si tiene sino que hay en la base. ¿Viene el litre? Sí, ahí viene. ¿Marcamos humo? Sí. Te estás cayendo, Mayón. Ok. User in your channel timed out. Vamos. Vamos. Vuelva. Uuuuuh ¿Qué es esto? ¡Rápida que me voy! ¡Rápida que me voy! ¡Yo quiero ventanilla! Si veis ya notos ahí cuánto hombre que tenéis pulmonía ahí ¿No entras más? Venga, vámonos, es que no entíamos ahí ¿Estamos todos? Yo creo que sí Sí, sí Allí hay uno Allí hay uno Allí hay uno Sí, ya me he caído pero estoy intentando reconectar Vale, ya está Vale, ya está Vámonos, vámonos Ahí, te lo has perdido macho, he matado uno de los míos ¿En serio? Ah, ahora has escuchado la música Nosotros íbamos sexys por ahí Dando apoyo, bueno, apoyo malo pero apoyo ¿Cómo vola esto, no? Para la musiquita y todo, tío Claro Yeah ¿Eh? Momento película de... Sí, sí Momento película americana Un cigarrito, chicos Y si vamos a hacer la men y yo me meto en un navío, que quiero tirar un cuarto de bomba Os dejo allí ya, eh No No Yo me refiero No tenemos Necesitamos cargas, no tenemos Y yo tengo, eh Claro, he ido haciéndolo y os dejo la caja ahora Ahí va Yo tengo cargas ¿Eh? ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido, tío? Hay uno que se ha caído para abajo, tú se ha escurrido por la... ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido toda la noche libre para irme de churris, o no, tío? La Santa Cristal, las únicas churris que hay tienen en el SIDA ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, si no muero en guerra, muero... Ahí está cabreo Se ha disparado Señores, hasta mañana Venga Sánchez, que descanse ¡Venga! Bueno, el aterrizaje de Apache ha sido espectacular Inconsciente, eh Y hemos sobrevivido Nos hemos quedado infinitos, tú Pues eso va Pues eso va Pues eso va a ir, tío Yo he matado a uno de mi equipo Y ya está, ¿no? Y la piedra ha matado también Y iba a tirar un misil, pero la munición no era del misil O sea, que algo bien que ibas a hacer... No has podido, ¿no? Sí, anteriormente decía Anda, toma, dispara con esto Toma, venga Anda, toma, venga No le falta dar un cuello por el muñeco Y tápate, que va a tomarle frío Has cenado Has cenado Has cenado Has cenado Me ha quedado a la vez Me ha frío un huevo Me ha frío un huevo Te has traído un bocata Hostia, tú Oye, es que haráis aterrizaje, eh Bueno, tú traes una aterrizaje Que bueno, ¿ves? Traes una aterrizaje fría Y te diré si es una buena aterrizaje No te tienes un huevo Oye, eso no... No, no, que tu quieras a terrizaje aquí encima, el quad Que te has pilao, tu Pues aquí mismo, ¿no Aquí mismo Y aquí vienen persigueti, ¿no? Ha faltado un sitio bueno Venga chavales, te vamos corriendo Vamos para casa ¿Quién es ese? ¿Que coge o Lely? ¡Ah, guay! ¿Dime? ¿Dime? ¿Que? Ya nos quedamos sin el tránspero FV751 Nos hemos quedado sin medio de los puertos, chavales El roble se ha quedado aquí flipado Al final lo ha disparado el revolver, tío Esos son Bueno, mis reclutas, os voy a dejar ¿Este más? Sí, me voy, me voy No No, hombre, no No, no por nada Ale Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Soy Jesucristo Madre, no siga explotando eso, por nada Os voy a dejar, mañana tengo que madrugar ¿Qué hora es? Pero si son las 9 de la mañana Hostia Qué idiota eres Oye, yo creo que churro Aquí yo creo que churro me está mirando con malos ojos, eh? Porque él ha matado antes, tío Y yo creo que aquí... Buah, pues como te la jure churro, te la has cagado Churro me está haciendo la mirada de halcón, tronco Que te coge el alfamisiles automático que tiene Yo os digo, yo he visto a churro Dispararle a un tío que caía con paracaídas a 400 metros Y dé un tiro a matarlo O sea, que estoy que me escapo, ¿no? Y luego me acaso y son muertos No, hombre, no Qué va Bueno Buenas noches, gente Buenas noches, tío Buenas noches Buenas noches, adiós Buen líder, hombre Bueno Que viene, que viene, que viene ¿Qué es este? Ya verás, todos muertos ¿Pueda atacar los brazos? Usted puede atacar los brazos No ¿Qué haces? Pero noinfiar se mueve They're a un pro de LITESP, my madre User disconnected from her channel Cuélguese ahí Y si, dónde estás Amén, ¿dónde estás? Aquí Sí, vale. Eh, ¿qué hay que ir a hacer ahora? ¿Mais? ¡Mayón! ¡Tacaste el líder ahí, tío! ¡Que me das a mí, que me toca mi cuello! Hombre, Giorgio, ¿cómo estamos? Hola. Hola, amigo. ¿Cómo estamos? ¿Has visto la barbina que tengo? ¿Qué te parece? ¿La barbita? ¡Uy! ¡Hostia! Oye, si te mueve la boca cuando hablas, tranquilízate, ¿eh? ¡Qué lejos chico, eh! Que... chavales, ¿seguimos o...? Eh, sí, vamos, va. Sí, vale. Porque al ritmo que va esto... Javi, ¿vamos a la main? Todos a la main. ¡Vamos, chavales! Todos al MHQ. Venga, todos dentro. Bueno, vamos. No sé dónde me he sentado. ¿Qué ves? Oye, tú, ¿que tengo que subir de conductor solo de marca? Sí, dentro, estoy dentro. Solo de marca de conductor, tío. Solo de marca de conductor, tío. Venga, un compi. Venga, un compi. ¿Qué pasa, tío? Te ha subido detrás. Sí. ¿Me ha posicionado el artillero aquí o qué? No, ya la he cogido. Ha estado... Ha estado... Dentro, ¿eh? ¿Cómo estamos aquí dentro? Me ha apretado el sol y me ha apretado el sol. Oye, yo me quiero sentar ahí. Estamos apretados. Yo me quiero sentar ahí, enfrente, ¿eh? Que aquí están los chorroces. Dale, dale. ¡Ay! ¿Ha pasado? ¿Te ha pasado que voy por debajo? ¿Qué sé? Eh, eh, eh. Chau, chau. Chau, chau. Está enterrando el suelo. Chau, ¿aquí abajo? Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Vamos, vamos. Perfecto, ya. Vale, vámonos. Nos llevan en el helicóptero. Hasta luego, Lucas. ¿Qué dices? Vaya, ya hemos quedado bien. Chau, chau, chau. Vámonos, Giorgio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás mareado? Madre mía, madre mía. Tómate el equipaína. Sirve para todos. Madre mía, qué locura. Estáis locos, ¿eh? Es la manera más rápida de llevarlo. Sí. No, era porque armé en el tremendo. Chau, chau. Sí, mío. Jajaja. Fod**, después de explotar media base no sé yo, ¿eh? Llajaja. Madre mía, madre mía. ¿Cómo vais allá arriba? ¡Vamos, vamos! Ya, ya solo falta que caigamos aquí en medio de la nada. ¡Aquí me marca saltar fuera! ¡Salto! No, no cortéis el cable, ¿eh? No cortéis el cable, ¿eh? Vamos a hacer caída libre ahora Mira que a la otra has tomado Oye, Giorgio, estamos aquí un poco aparatujados, eh ¿Cuántos somos? Cuatro con el rifle, mira, mira, madre mía Tiene que estar moviendo la boca aquí a mi lado Deja mover la boca, es más chica el chicle, hombre Estoy aquí con los chicles Estoy aquí con los chicles Eh, atentos, cerca de nuestro del 5 Hola Kavinsky Mierda, que estaba arriba en el incóter, ¿verdad? Sí, cariño ¿Qué? Me subo contigo de puesta, ¿vos hablo de la base o no? No, no, no Otro chica Otro chica Otro chica Churros, déjanos por aquí, que es toda la cosa caliente Vale Y Vale Vale Lúper ¡Vamos! Ya me caras que lo hagas Ya bajamos Vamos. Vamo! Ahí hay uno más. Muy bien, muy bien. Uy, estamos al final. Nada, estamos por luego. Vamos, vamos. Donde lo despliegarais? Ahí, nada. A la montaña. Más adelante en la montaña, churro. De acuerdo. He llevado muy fácil para ir hasta allí. Vamos a ir luego al dock. Corredo, eres vago con el arma, ¿eh? No te gusta andar para nada. Oye, tío, ¿por qué te oigo sin hablar por radio? Es que tiene el acre desactivado. Hay que ir tranquilo. Churro, si nos vas a seguir, ¿por qué no nos lo has llevado? A ver, chocas fuerte. Bueno, pues vamos por dentro, ¿eh? Esta es vaguada hasta lo más que te arrimes hasta la venta. No hay nada aquí. No hay ninguna barba que tiene el otro. Por abajo, mejor, ¿eh? Aquí debería de tener yo un bolsillo o la foto de mi mujer. ¿Quién me la ha quitado? ¿Eh? ¿Cabrones? ¡Eh! ¡Eh! Yo llevo cinco días sin comer. Por lo menos. Y tengo una barba, estoy muy dejado en este juego, ¿eh? No me gustó. No me gustó. Tengo dejado. ¿Tú dónde estás, Giorgio? Sentado en el centro. Me gustó con la vaguada y habíamos llegado delante de la torre, ¿eh? El primero. El primero y el último. Y te sigo escuchando. Habla muy fuerte, ¿eh? Nos ponemos tras la rota de 2426. Oye, ¿es un pájaro o que no me lo matas? Ese es Mayón con una 10 dando vueltas por aquí. Vale, vale. Ya, ya me asustado, ¿verdad? Pero ya está. ¿Dónde, tío? Ahí detrás, tío. Al lado del helicóptero. Vale, vale, vale. ¡Ostras, jolera! Vale, vale. Aquí hay aviota muy grande. ¿Dónde está? ¡Oye, va! ¡Ha tomado por culo la aviota! Se ha matado. Se ha matado a Paco, tú. Venga, Mayón, una bruto. Hasta luego. Lado de un bahío. ¡Oye, va! ¡Venga! Ese es por si queda vivo, ¿sabes? Madre mía. ¿Allí está parcando a Cabilisque o qué está? Sí, tío. Porque a mí es que está en el helicóptero o aquí. En el helicóptero o aquí. En el helicóptero. Estoy aquí, coño. Está aquí. Ya está, ya está, ya aquí. Ya, ya, hacer nada. Todo el mundo afuera, anda. ¿Por qué no siempre salir y yo te voy a saltar fuera, tío? Porque lo voy a saltar fuera es tirarte. Todo el mundo afuera, todo el mundo afuera. ¿Fuera del mapa o de dónde? Oye, ponedle frente a mi mano a veces que no nos va, eh. ¿Has visto la tienda de campaña que se va a montar aquí en un trinclado, tío? El chiringuito. La sombrita no vea, eh. Mira cómo estamos. A ver. Javelins. Javelins. ¿Me tengo que pillar un javelin? Sí. Vale, pido un javelin. ¿Y la munición cuál es? Eh, no. El tubo es el javelin y lo que tienes que llevar se llama CLU, que está en prismáticos. Sí. CLV. Espérate que lo vea. Yo aquí no veo ningún CLV. CLU o CLV, tío? Están alertados. Están alertados. Están alertados. Están alertados. Hay unos... ¿Y la munición del javelin? Es el tubo. Vale, ya está. O sea, ya está. Coge el javelin y la toma por saco. Sí, y el CLU. Vale. Anda que... Se estrella un avión aliado cerca de vosotros y pasáis dentro. Tienen dos tips y un vehículo. Ya hay un BDRM antiaéreo. Y un BDRM normal, un BDRM de misiles... Dime. Mira, tiene una artillería arma. ¿Captillería? O mira la mía. ¿Qué te parece? Tía macho, vas de gangsta, eh. Y tienen dos cañones esos fijos. No sé si son anti-aéreos o qué. Tengo una armada. La artillería no me lo voy a cargar. A ver, Bajid, levantate de rodillas. Vale. Va bien cargados. Dale a la R. Ya, ya, ya lo tengo recarado. Vale, ven aquí. Afecate aquí. ¿Lleváis algunos cargos, no? Yo tengo cargas. Tengo cargas. Una cosa. Que es aquello que está a... A 100. A ver, Bajid. ¿De la tillería? Si, son dos piedras de albilería que hay que reventar Ah, vale, vale Eh, a ver, Bajir ¿Ves un vehículo Es un VDRM de cañón? ¿Cuántas tienes? Ve mucha gente Cargas, creo que tengo cuatro Vale, ¿ves un tanque? ¿De ruedas? ¿Upa, te suena? Eh, sí, una a la izquierda y otra al centro Entre dos casas ¿Me ha tirado eso? Vale, entre dos casas, yo lo he tirado Bajir, bajir, a la derecha Bajir, bajir, gira a la derecha ¿Puedo disparar o no? No, 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 hasta que no ha disparado el hobbling No Disparen ya los mismos ¿Algo, los de la derecha, los coches de la derecha? ¿Eres de empiezan a mover? Lo he marcado A la derecha Baja a la derecha Es un tanque de ruedas Es un tanque de ruedas No, es un tanque normal ¿Es un tanque normal? ¿Dónde? Sí, tío A 160 grados Médico, médico Creo que soy yo el que está tocado, eh Veo una torre, a ver Es que no ve el tanque, tío A los pies tenéis un tanque Sí, tío, a 160 grados A... en medio, al lado de vuestro Yo no lo veo, macho Ajir, tienes que darle tú, eh Vale, ya lo he visto, ya lo he visto Vale, ya lo he visto A la derecha, derecha, derecha Más derecha Aquí, por aquí O sea, tú ves a los coches, a los dos coches esos que dices tú y al anticarros, ¿no? Ah, mira Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Más, más, más ¿Y el tanque que tenéis delante vuestro? Más, 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 más En medio del campo Tío, aquí mismo, ¿no? ¿Lo ves ya? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, te has pasado No, te has pasado Va a la izquierda Mira, quítate la vista, quítate la vista Tío Vale ¿No lo ves en el suelo? Vale, creo que sí Creo que ya lo he visto Tenemos aquí un helicóptero enemigo Vale, te tiro Espera, 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 va ahí No dispares, a ver Tienes que poner modo visión Una visión térmica Sí Vale, dale al más Antirar a la gente ¿Nos han disparado? Sí Vale ¿Te lo quedan en el táctil? Vale, ¿temos fijado el disparo? Sí, sí ¿Está pitando? Sí, está pitando Sí, está pitando Vale, vale, dale ya Dale ya ¡Pumba! ¡Hostia! ¡Hacaba por culo! Cubríos, cubríos Vale, ahora te muevo Ahora te muevo De 120 caen las balas Nada, yo andando aquí Que todo chulo Venga No puedo moverlo ¡Ay! ¿Quién me ha dado? Vamos a rejudar la... ¡Que si me acabo de tumbar! Es la artillería Tenías que haber Dao la artillería a los primeros Pues es que... Pues es que... Pues es que... Es que me muero Está curado, está curado Chicos ¿Dónde estoy? ¡Retirada! ¿Qué? Me ha dado de... Vamos Tengo que haber... Hay que haber... Habíamos disparado a los artilleros por qué haría la artillería no me estás acudido me ha dejado disparar artillería no ha disparado pero tengo el artillero aquí sí madre mía bueno yo me voy a ir vale vale tengo al herido buenas noches buenas noches buenas noches user disconnected from your channel ya estoy ya estoy te tengo que aplicar los primeros auxilios el del javelin que vaya para atrás el del javelin le van a dar te cae el agua otra vez tenemos un cast enemigo pero volándonos ahí tienes a otro médico ok voy a tirar algo he puesto más vendas que he tirado más balas lo voy ascendiendo ok lo voy a ir lo voy a dar lo voy a dar no voy a dar no voy a dar teníamos uno detrás un soldado a la derecha atrás nuestro lo voy a dar ya estoy listo ya está de nada y y si si sabéis los dos ahí delante el médico no lo ha basto lo voy agarra el sueldo tío te lo dejo ya o si si vale vale cuando acabes con él donde está esta gente están por la derecha por la derecha pero quédate aquí vamos todos ahora vale vale que los de aquí nos están es que nos están zumbando hay que tirar esa artillería y el caza quien viene con cual yo yo ni idea ahí vale vale te pasa el chorro tío te pasa... quien está ahí tirado si si lo estaba curando pero me hirieron y retrocedí un poco para curarme a mi oye si queréis tiro uno eh pues si tíralo pero no hay artilleros no hay artilleros ahora tenemos el humo aquí delante oye la próxima coge un arma con más distancia eh con una mira más rápida si eso va la próxima pregunta ahí te decimos aquí hay una caja de emociones eh si ahí atrás tienes para cambiar si vale ya vale con esto lo veo un cagato Giorgio tienes récord del stream eh si 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 170 180 les mola la guerra eh aquí si si les mola la guerra pues vamos a coger algún pepinaco a ver voy a coger un 107 la G36 tío nooo no coge un franco por que a esta distancia vale no voy a hacerte caiga es que no se si ahí creo que ha caído otro pero traigo también ostia uno ha caído traigo a churro eh churro está tocado a ver esta ok coño con visión térmica hasta ahora cagar estos esto es cagos pero tío no me puedo levantar jajajajaja no te estoy terminando de de parquear ah vale espera ¿es? ah vale no se como va tío lo veia todo mas oscuro que hay un túnel al final jajajajajajajajajajajajajajaja tio es que me han dado creo que me han dado me han dado me han dado la rodilla tío mira tengo que entrar la rodilla tío Pues es cierto, ¿eh? Es cierto No estoy aquí mirando el herido Porque mira alrededor que no va nada No, no, mírame, mírame, necesito atención Tío, yo soy como una embarazada Mira, por ahí ya ha caído al tío Oye, es que más no puedo hacer Yo estoy atento a que no caiga nadie más Oye, pero aquí... Me ha metido la ansiedad esta tío ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Meiné! ¡Ayuda! Vale, voy al médico Vete a la caja por más vendas, hijo Porque la que te... Se está cayendo ¡Que me muero! ¡No! Voy a curar uno aquí en el cazarro, ¿eh? ¿Me oís? Madre mía Churra muerto, tío Bueno... ¡No! Uy, eso es una no cerca ¡Noh... No! No... 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 Tiene una granada ahí Ah no, está me entiendo Está bien, es que ha muerto otra vez, madre mía Bueno, mientras voy a ver el chat Mientras que me reviven Además se va mal esto Ya no se puede curar un anda del Rafao, ¿no? ¿Me veis? No, no Yo oigo un motor muy cerca, dicen Tenemos un ligero al lado, masacrándonos Joder, yo es que no oigo nada, tío Madre mía ¿Cabies que? Muertos Soy yo el del vehículo, ¿eh? Soy yo, soy yo, soy yo Ya estoy, ya estoy aquí, ¿no? Sí, lo que hace falta es ponerte el último parcheo Madre mía, lo que nos están cayendo aquí, ¿eh? Sí, no he podido pegar un tiro Estoy todo el rato poniendo venta La última vez que cojo al médico Tío, diga a mi mujer que la quiero ¿La de las fotos? Yo te ayudo, yo te ayudo Ok, ya estoy dándole los primeros auxilios Vale Diga a mi mujer ¿Quién está disparando? Ya había gente, hay gente llegando aquí abajo Ya estás bien No puedo tirar tirería, churro Ok, es que esto no es como un Call of Duty Aquí hay que cuidar la vida Porque había gente subiendo, había gente subiendo, ¿eh? Habéis oído Vale ¿Por izquierda o por derecha? ¿Queda alguien herido? No, creo que no ¿Dónde estáis, People? Yo, hemos reaparecido algunos El Glyphor y yo hemos ido a base Estamos hoy aquí Ok Desde el palo de la bandera pueden teletransportarse al HQ No te residen, ya no estamos en el lugar Pues lo voy a escribir Vale ¡Soldado Giorgio Cardoni! ¡Vive, tío! ¡Soldado Giorgio Cardoni! ¡Llevo un Javelin! ¡Vamos a meterle a eso! Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado que te van a dar, ¿eh? El Glyphor me ha asomado antes el hocico Y me la han cargantado ¡Yes! Me voy a saltar un poquito hacia la derecha, ¿vale? A ver si es algo de cobertura Giorgio, me da que subir a Sarlin A ver si doy algún vehículo Vale ¿Cómo se pone lo del bipodip? ¿Cómo era lo del hipodip? ¿El cabezaburo? ¿Eh? ¿A ver si? Sí, se está aquí Se va a contraer lleno de sangre Y no me distrae que... ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ! ¡Vale, mira! ¡Oye! ¡Para dar al tanque! ¡Aquí nos doy! ¡Aquí me han dado, eh! ¡Me han dado! ¿Quién es el del avión? Ni idea ¿Por qué no lo doy, tío? Sí, 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 voy de camino ¡Buena! Oye, tío, ¿por qué no mato con esto? ¿Veis algún vehículo para él? ¿Tengo que ponerle mucha caída? ¿A la bala? ¡No! ¡A madre de aquí no! Oye, pues estoy apuntando en la cabeza y no la doy ¡A la bala! ¡No sé cómo no me mando! ¡No sé cómo no me mando! ¡No me mando la batería a la vez! ¡A la bala! ¡Sí! ¿Está andando la construcción? Ya, pero dónde está la camina? ¡Primero dónde está la caja! ¡Vale! ¡Joder! ¿Te cojo una S-50? El M-109 creo que es más fuerte Yo estoy a S- Estoy con la S-50 A S-50 ¿La S-50? ¡Ahora! ¡Venga! ¡Vamos a Dante! Eh... A ver... ¿Quién está aquí? ¿Esto qué es? ¿Eso lo he tumbado? ¿Eso qué es tío? Vamos a disparar... Y... ¡Eso era muerto! ¡Estaba bien! ¿Sí? ¿Eso era? ¡Suena! Ah... ¿Se le haja? Bail, ¿dónde estás? Oye, Bail, ¿dónde estás, tío? Sí, que he mandinado, tío, abajo, estaba en base. Un avión se cae, eh. Venga, le más vehículos me apiaron franco, tío. ¿Qué tal? Venga, le más vehículos me apiaron franco, tío. En convenhable l��를 al boot que broma esa resistencia. Venga, y así atrás de enero cuando se agarra 15 años. Comentablemente, �' Comentablemente. Va, a cerrarme esa mierda. No gasto el telé te located oh, tío. Ywię, guям, gull Amdo. Ah, está muerto. Adóna, está muerto. A ver, este se ha muerto o que es... Giorgio, ¿estás aquí? Si ¿Dónde? Te están disparando, tío Que no, que no ¿Dónde estás? Estoy aquí, tío Me pillan franco, tío Que me han tumbado abajo antes ¿Ah, sí? ¿Habían tirado? Si, me han tumbado, tío, eh Le he pegado al tanque, tío Se me mueven, me han pegado Aún nada más Voy a ir corriendo hacia esa colina, tío Oye, ¿los cuerpos que todavía son blanquitos? Es decir, térmicos ¿Todavía están vivos o no? No, no, sí, a algunos no Ok A algunos les he dado He matado a algunos Joder, te tiro No me lo puedo creer Tienes que disparar muy despacito Si no, no les das, tío O yo que sé El aire o algo Lanzó humo morado para cubrir el avance a la torre Nos cubrimos Ok Quítate quieto ¡Ahhh! recargando Voy para la derecha ahora Toma, ese le he dado Vale, acá está claro El de la derecha del lado del humo Va a ir, ha muerto Voy a ir desde aquí Va a ir Va a ir, ¿dónde estás ahora, tío? Estoy yendo hacia otra montaña, tío ¿Estás bajando vosotras? Sí, para nada No escucháis, tío No me escucháis No va a estar ni el tiempo Está de la colina de enfrente, yo río Allí arriba, del todo No, este no es esto ¿A dónde? ¿Dónde estás tú, Bahir? Si los que han aparecido subían me los he ido cargando todos Vale, vale Bahir, no te veo En la colina de la derecha, de donde estaba mirando tú A la colina de la derecha User disconnected from your channel No, 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 no Y matarme, el que está en la torre Miradme, Hugo ¿Dónde? No lo he visto, ¿no? Sí, sí, lo he visto Estoy bajando Estoy bajando, ahí Joder Recargando Ahí ya no tengo Otra escopeta Habéis encontrado una escopeta Vea, cuña, me gusta ya Me retiro a base La tienes aquí, ¿eh? Sí, sí, aquí, al lado, al lado Me han disparado y no está el hombre Yo soy a la derecha vuestra, es una piedra Me he ido a avanzar Kilo 4, ¿cómo estás? 3, 2, 2, eh, pá Voy a agachar una mano por izquierda, venga El usuario se convirtió en el canal. 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 El usuario se convirtió en el canal.